¡Adiós! 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 Mi vida tengo ganas, tengo ganas de parar Mi vida pararé, pararé el mundo contigo Mi vida pararé, pararé el mundo contigo Mi vida de darte, de darte un beso secundo Mi vida recordar, recordar a los antiguos Mi vida tengo ganas, tengo ganas de parar Quisiera con un beso, mi vida ser revolución Cambiar este cielo actual, mi vida volver al amor Quisiera con un beso, mi vida ser revolución Volver al amor, ay sí, mi vida y ser iguales Trabajar por afición, mi vida por cualidades Sabiduría de antaño, mi vida es la que extraño Trabajar por afición, mi vida es la que extraño Trabajar por afición, mi vida es la que extraño Trabajar por afición, mi vida es la que extraño Formación de la aplicación Gracias.